Ah, hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Paco. En fin. Ah, tú eres el niño anterior. Sí, es el primo de Yolo, ¿ya lo conociste? Sí, pero me dijo que yo era un niño anterior. Ay, Paco, se supone que no te tenías que tirar así. Ya me cante, Chuito, no me han dado comida, él me ha estado molestando y ya me cante. ¡Eh! Él es mi primo Chuito. Hola. Viajó mil kilómetros desde Venezuela para hacerle una broma a Baby Rick. Como no se conocen, le haremos creer que Chuito será el nuevo niño del team. E iremos ignorando a Paco poco a poco para ver cómo reacciona. Y si quieres que le hagamos más bromas a Baby Rick. ¡Dale like al video! Escondimos cámaras en toda la casa para que ustedes no se pierdan ningún... ¡Ah, qué! ¡Eh, qué chica, qué chica! ¡Va a la angra! ¡Eh, bueno, no, no, no lo puede ver! Ya sabes, Chuito, haz lo tuyo. Ok. ¡Eh, Lina! ¿Ya llegó Paco? ¿Está lista para el plan? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Ok, ustedes son cómase. Ok. Yo estoy listo para revisar las cámaras de seguridad. ¡Ahora de que empiece el show! ¡Uy, tengo nervios! No quiero hacer sentir mal a Paco. Sí. No, que llore. Ahí viene Paco. ¡Ah! Hola, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. ¿Cómo te llamas? Paco. En fin. Ah, tú eres el niño anterior. ¿Cuál niño anterior? No, no te lo he dicho. No. ¿No? ¡Oh! ¡Uf! ¡No! Pobrecito, Paco. Se acaba de enterar de que lo van a reemplazar. Chuito, es muy inteligente. Sí. Lo hizo perfecto. Creo que se va a sentir muy mal, Paco. ¿Cómo es que te llamabas? Chuito. Ok, gracias. Vámonos, vámonos. Vámonos. Uy, ¿qué? Está subiendo. Es que le era puro. ¿Qué? ¿Faco está subiendo? Ok, niñas, niñas. Ustedes se quedan y si sube a hablar con ustedes, pues ya saben, tratenlo mal. Vámonos. ¡Ey! No me dejes. ¡Ey! Chuito, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con Paco? No sé, subí el segundo piso. ¿Y qué dijo? ¿Qué tal? ¿Cómo salió todo? Bien. ¿Qué es lo que voy a hacer después? Ya tú sabes, ¿eh? Viene la segunda fase de la misión. Esto se va a poner más intenso. Hola, mamita. Hola, Facu. ¿Qué haces aquí? Eh, no, no. Vine a grabar. ¿Ustedes conocen al niño que está abajo? Sí, es el primo de Yolo. ¿Ya lo conociste? Sí, pero me dijo que yo era un niño anterior. Ay, Facu, se supone que no te tendrías que enterar así. Como así, no entiendo. Hermanitas, vamos a grabar. Sí, vamos. Ahí viene Darwin. Darwin es uno de los productores. Y le dijo a las niñas que fueran a grabar aquí abajo. Bueno, quédense acá. Voy a buscar a Yoli y Nanda. Vamos a hacer el video. Pacu, pero ¿por qué estás acá? No tienes que ir a mí. Me voy. Bueno, quédate aquí. Espera aquí. Ok. Ya, yo voy a buscar a Nanda y a Yoli. Darwin también es cómplice. ¿Tú? ¿Qué? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Espérate, no. Es muy pronto. Ay, Dios mío. Hola. Hola. ¿Qué onda, hermanita? Chubo. Chubito. Hola, Chubito. Ah, ¿sabes? ¿Y eso, qué viste? Sí. Ah. Ey, les tenemos una gran noticia, hermanito. ¿Qué será? ¿Qué? ¿Ya conocían a Chubito? Sí. Sí. Bueno, él es mi primo, vino de Venezuela y va a ser el nuevo niño del team de Yolo Aventura. No, y no saben, él es youtuber. Es youtuber y también... De hecho, es uno de los youtubers más grandes de Venezuela, mira. En Venezuela hizo películas. La de Duro, de matar ocho. Es una película famosa en Venezuela. Mira, y vean el canal, ¿ve? Tiene 4.2 millones de sus editores. O sea, está buenísimo porque tiene mucho fan, o sea, ahorita estábamos con él por la calle y todo el mundo le estaba pidiendo fotos. O sea, ¿y tú cuántos tienes, Paco? Eh, un millón. Ya, está bien. ¿Qué es Chubito? No, pero... Chubito... No es lo que tiene Chubito, ¿no? O sea, el punto es que Chubito nos va a dar un buen impulso, ¿no? En el canal, ¿sí? Es gracioso, es bonito, tiene los ojos verdes. Sí, es el niño más guapo de todos. Sí. Y el más gracioso. No, 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 no. Vamos a grabar. Yo más tarde en un casting. Ah, un casting, sí. Él va a participar en una serie de nexos. ¡Banda! 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 ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Ya? Ah, bueno, dale, pues vamos. Empezamos a grabar un video en el cual Paco no participó mucho y se sintió bastante excluido. Se sentía la tensión en el ambiente. ¿Usted es mejor? Sí. ¿Porque es mejor Miguel? Sí, claro, se ve más simétrico, se ve que todo para más. Y ya se estaba dando cuenta que lo íbamos a reemplazar. Más tarde llegó la hora de almorzar y Facu no se esperaba lo que venía. ¡Deje a comer! Toma el chuguito. Dale el chuguito para que se ponga fuerte. ¡Calentito! Aquí tienes luna. Salud bien y se le calienta. ¡Cola! También caliente la hamburguesa, cuidado. Bueno, en una hora vamos a dar chocs. Entonces nos vemos en un rato. Yo le doy una pregunta, ¿y mi comida? Yo no sabía que tú venías. No sabía, me venía. Pero igual no tienes hambre, ¿o sí? Pues no, no tengo hambre. Bueno, esta es la película de la suciedad de la nieve. Puedes pasar hasta dos semanas sin comer, entonces no importa. Comen mañana, no te vas a morir. Bueno, nos vemos en un rato. Oye, que la próxima vez te traiga comida. ¡Buen provecho! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Se ve re buena! Yo voy a ver que no tenga pepillito. Yo creo que sí tiene pepillito. ¿Cuál es que me hace una papita? Ay, Pacu, es que... Los papas de El Mato no son las que me han hecho. Ya tú hubieras traído tu comida. Sí. Además, tú hoy no venías a jugar. Pero vino... ¡Ay! ¡Mmm! ¡Corre! ¡Ay, pobre Pacu! Creo que le afectó mucho. Tienen que ver esto. Miren, ahí está jugando solo a la pelota. Nunca la había visto así. ¿Hasta dónde vamos a llegar con la broma? Yo creo que hay que seguirla un rato. Sí, lo de la comida fue muy bueno. Me gustó muchísimo esa idea. Igual su comida está escondida ahí. Luego se la damos. Pero... Sí, que se crea la broma. Que se prepare, Pacu. Porque viene la próxima parte de la broma. Viéndolo así se me acaba de cubrir una buena idea. Hermanita, ¿ya comieron? ¡Sí! Ok, escuchen. No importa. Pacu está fuera jugando con una pelota. Y está solito, da pena. Se me ocurre que pueden ir y quitarle la pelota. O sea, cuando vayan a donde está Pacu, él creerá que es para jugar con él. Pero no. Solo le van a quitar la pelota y jugar entre ustedes. ¿Entienden? Sí. ¿Te gusta? Sí, me gusta muchísimo. Vamos. ¿De malas? Vámonos. No. ¡Ay, no! ¡Lámenla aquí, chupito! Chupito, la quitó la pelota. ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Ay, Dios! ¡No! ¡Lámenla mi pelota! ¡No! ¡Lámenla primero! ¡Yo la cogí primero! ¡Ay! 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 ¡No! ¡Ey! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa Pacu? ¿Qué le robaste? ¿Por qué le robaste la pelota? Sí. Yo no le robé la pelota, fue el que me la robó. ¿Por qué es así? ¿Cómo eres el juego? Deberías aceptarlo bien de buena vida. No, fue el que me robó la pelota. Pero Pacu, lo enojaste. Todos te vimos, lo empujaste. Sí. Es el primero que me molestó. Pero Pacu, trátalo bien. Él acaba de llegar. Se metió aquí en el equipo. Lo está tratando muy feo. Lo empujaste. Ya me canté, chupito. No me han dado comida. Él me ha estado molestando. Y ya me canté. ¡Ey! 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 ¿Qué se pasó? ¿Usted me ha tratado muy mal? ¿Usted tiene que decirme algo o qué? Bueno, Pacu. Lo que pasa es que solo puede haber un niño en el equipo. Y va a ser chupito. No, yo no sabía que eras así de agresivo. No. Está pasado, Pacu. De verdad. O sea, tomamos bien la decisión de que fuera él el reemplazo a Chupito. Sí, Pacu. Es que... ¿Sabes? Chupito. Es un actor de Netflix. Tú nada más sabes hacer la cara esa de Ricky Limón y ya. No tienes ningún talento. De verdad. Eres malísimo. Entonces, yo estuve mucho tiempo con ustedes y prefieren a Chupito. Sí, es mi primo. Tú eres mi primo. Pero yo llevo mucho tiempo con ustedes. Ya. Está bien. Demasiado tiempo juntos. Los dos ciclos se tienen que tomar. Sí. Más bien. O sea, había que decirle a la mamá que no viniera hoy. Sí. Vamos a hablar con tu mamá que no haya mamá. Sí. Le agradecemos el tiempo que pasamos. La verdad es algo suficiente. Dice que eran mis amigos. Oye, Pacu. Espérate. Te dije. Espérate. No. No. No puedo cada vez. No. No. ¿Por qué? Pacu. Oye. Es una broma. Es una broma. Si tienes comida. Sí. Pobrecito. Pacu. Jamás te reemplazaríamos. Tú eres nuestro amigo. Él es mi primo Chuito. Pero podemos grabar todos juntos. No pasa nada. Sí. Estoy agarrando señal, carna. Un abrazo a Pacu. No puedo ir a mi hija. Sí. Un abrazo a Pacu. 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 Chuito. Chuito. Pacu. 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 Algunas palabras que tengas que decir a la cámara. ¿Por qué no? No. Estoy echando una broma. ¿Qué? ¿Qué? ¿Estabas llorando? Yo vi lágrimas. Yo vi los ojos rojos. Es un actor de Netflix. Él sí sabe llorar y todo. Dios santo. Pacu. Pero Pacu. Pacu. ¿Me puedo comer tu hamburguesa? No. No tiene. Ni.